Con la gente de salud nos hemos reunido acá, donde ellos nos escucharon a nosotros, nosotros hemos tratado de escuchar de la mejor manera posible lo que ellos estaban planteando, a los efectos primero de generar expectativas positivas a cada uno de ellos, y en segundo lugar que tengan la confianza y la seguridad de que el compromiso que se hizo el gobernador Casas va a continuar en reacción a la incorporación y a la eliminación de la precarización laboral en materia de salud, como en todos los otros órdenes, lo que nosotros queremos es normalizar esa situación y sabemos que gran parte de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a tratar de regularizar la situación irregular con los precarizados en todos los ámbitos de la administración pública, central y descentralizado. ¿Se tiene conocimiento de cuál es el número de precarizados que tiene la provincia? No tengo certeza, estamos buscando esa información que por respecto a las autoridades no lo podemos buscar ahora, después del 27 la vamos a buscar para poder ajustar nuestro plan de gobierno a una realidad que hoy la desconocemos, porque te vuelvo a reiterar, no puedo ir a pregunta número porque estamos en campaña primero, y segundo por respecto a las autoridades, luego del 27 lo vamos a sentar como somos del mismo signo político, lo vamos a sentar con ellos a ver cuál es la información que nosotros precisamos para las decisiones que vamos a tomar. Así como salud pública, ¿cuántas áreas son las que quedan del Estado provincial por visitar, conversar con los trabajadores? Y nos quedan muchas, lamentablemente la campaña si bien ha sido intensa para nosotros, ha sido muy corta, tuvimos 20 días, 22 días tuvimos más o menos la campaña, por lo tanto se nos hace muy difícil poder hablar con todo lo que tenemos que hablar, no solamente las reparticiones del Estado, sino todos los departamentos, los distritos, los departamentos que no hemos podido visitar, imagínense el departamento, nos faltan 6 departamentos visitados, nos vamos a tener que dividir, pero no obstante eso, vos vas a General San Martín y General San Martín te vas a la cabecera, que es Ulape, no vas a Huango, no vas a Aguayo, perdón, no vas a Corraldizac, no vas a ningún otro lugar, que es necesario que la gente reclama que vayas y no puedes ir, vamos a ir después cuando seamos gobernador y vice con Florencia. Gracias.